Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez, obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, con ocasión de la festividad de la Virgen del Carmen, ha enviado un saludo a todos sus fieles devotos. Honrar una vez más, con ocasión del 16 de julio, a Nuestra Señora del Monte Carmelo, más conocida como Nuestra Señora del Carmen. Me complace enviar un saludo a todos los creyentes, a todos los fieles de la diócesis, del territorio del Magdalena Medio, y por lo mismo a los que son especialmente devotos de la vocación de la Virgen María en Nuestra Señora del Carmen. Por su parte, el sacerdote Ernesto Silva, parroco de la Iglesia del Barrio Palmira, sitio tradicional en la bendición de los vehículos en esta fecha, se ha referido a la celebración religiosa. Vamos a bendecir los vehículos mientras haya orden y haya esa agilidad de que la gente no se aglomere y no esté creando algún trastorno ni vial ni nada, sino haya fluidez. Entonces, podemos bendecir los carros. Este barrio es muy encerrado, las calles son muy angostas. Entonces, si hacemos demasiados compliques, viene una aglomeración de personas, una insatisfacción de algunos y otros que querrán bendecir sus vehículos. Entonces, recomendamos es prudencia. Que la Virgen del Monte Carmelo interceda y los bendiga grandemente son las palabras de Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, dirigida especialmente a conductores, navegantes, fuerza pública, entre otros.